que tal pandilla de little games hemos regresado con un nuevo gameplay en esto que le vamos a dar fin a esto que se llama una serie rando así es pandilla vamos a darle en su pinche madre a Zeus la esperanza nos hace fuertes ella nos ha traído hasta aquí es nuestra alma cuando lo demás está perdido andale hijo de tu pinche madre te voy a romper tu madre culero yo soy apollo creep a que sea la verga órale perro órale perro órale esa canción como me gusta pandilla este perro no se muere chingue a su madre a mano limpia que me emperro puerco te estás eructando órale 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 maldito esto es por no querer comprarme el maldito videojuego de ratchet and clank órale órale me estoy desquitando maldito órale órale defiéndete puerco maldito puerco órale órale perro órale 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 maldito ya me tienes harto me tienes harto maldito ya me tienes harto me tienes harto las consolas cada vez cada día son más caras por qué por qué son más caras las malditas consolas por qué por qué no 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 ¡Muere! Bueno, ya me desahogué. ¡Soy un asesino! ¡Muere! Ha sobrado bien, Kratos. El mundo, libre de las cadenas del Olimpo y purificado en el caos, está listo para oír mi mensaje. Mira a tu alrededor. El mundo es una pura ruina. ¿De qué sirve tu mensaje? Vete, si es tu deber. Pero antes, entrégame el poder que contenía la caja. La caja estaba vacía. Eso no es cierto. Puedo verlo en tus ojos. Usaste mi poder para matar a Zeus. Y todavía lo conservas. ¿No lo entiendes? Cuando Zeus reunió todos los males y los encerró en la caja, yo temía lo que sucedería si se volvía a abrir. Así, invoqué el arma más poderosa del mundo y la guardé en la caja. Te lo dije. Estaba vacía. Pandora se sacrificó en vano. Ella murió debido a mi necesidad de venganza. Me parece que te equivocas. Usaste mi poder para matar a Zeus. Yo te vi a hacerlo. ¿A menos? Por supuesto. Al abrir la caja, liberaste los males sobre los dioses. Los infectaste. Los cambiaste. El propio Zeus sucumbió a la oscuridad. Por eso estaba tan furioso y tan obsesionado con que murieras. Lo había consumido el mal. El miedo. Yo creía que el poder que guardé en la caja nunca salió. Siempre pensé que te serviste de los males para acabar con Ares. Pero me equivoqué. El poder que sacaste de la caja era mío. Te dio fuerza suficiente para enfrentarte a Zeus. El valor necesario para vencer el miedo. En el fondo de tu corazón, Kratos, hay esperanza. Ha permanecido oculto. Ahogado por la culpa y por los errores de tu pasado. Cuando tú mataste a Zeus, debiste de provocar que se reanimara. ¿Qué ha sido, Kratos? La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. ¿Qué ha sido, Kratos? Solamente recuerdo las cosas que he perdido. Es por ello que has de entregarme el poder. Yo sé qué implica en realidad y dónde debe estar. Confío en que harás lo correcto, Kratos. No deberías. Me lo debes, Kratos. No te debo nada. Yo te convertí en Dios. Yo te protegí de la cólera del Olimpo. Yo permití que te vengaras de Zeus. Se acabó, Atenea. ¿Acaso osas oponerte a mí de nuevo? El fin de mi venganza. ¿Por qué no me quisiste dar las nalgas, maldita perra? ¡Muere! Te engañé, maldita. Voy a hacer una chaqueta. Digo, el jaraquil. ¡Muere! ¡Necio! ¿Pero qué has hecho? ¡No! Se supone que era para mí Ellos no sabrán qué hacer con ella Me decepcionas, Espartano Así es, pandilla Ha muerto Habemos muerte Pues bueno, pandilla, hasta aquí el gameplay del día de hoy Recuerden darle like Suscribirse y compartir el video para que la pandilla crezca Yo soy Terry, esto es Letale Games Jugando una serie random Vamos a pausar la serie random Pero ustedes van a decir Ay Terry, no mames, ya llevas como Pinches dos meses que no subes videos random Pues sí, carnales Tengo niveles Así es, no soy un Un licenciado en informática Que está trabajando nada más tres veces al día Y las demás se la pasan a su casa Jugando videojuegos Desgraciadamente todavía no puedo hacer eso Porque yo tengo que estudiar y trabajar Y no me queda tiempo Pero ya pronto tendremos vacaciones Así que vengan, tendrán videos Machacaditos así al día, al día Al día, al día, al día Recuerden Vamos a subir Lo que queda de la campaña de Assassin's Creed No crean, no se me ha olvidado Claro que no Ya lo tengo Ya lo estuve preparado Ya nada más hay que subirlos Pero le estábamos dando prioridad A Uncharted 4 Cosa que pues tampoco Pero ven Podrán ver que Que no la he seguido ¿Verdad? Porque pues No he subido video Pero ya lo subimos Ya lo subimos Si no es que a lo mejor Ya hasta vieron otro capítulo De Uncharted 4 Yo soy Terry Espero que les haya gustado Pues estos pequeños videos Que más que nada Que videos pequeños Y videos así Son Pues las peleas De las boss fights ¿No? La boss fight De God of War 3 De God of War 3 De El día de la guerra 3 Que más bien Pues no fueron todos ¿Verdad? Porque por ahí Por ahí me dijeron Que no Terry Es mejor Sobre toda la campaña ¿No? Y pues Sinceramente Pandilla No lo sé Ya veremos Recuerden que Ya ven El God of War El nuevo God of War God of War Que vimos en el E3 Así que Pues esperemos Que Que esa campañita Pues la tengamos Por acá Y Que esté completa Y que la terminemos ¿Verdad? Yo soy Terry Ahora si Esto es todo Por hasta ahora Por ahora Por hoy Por hoy Por como sea Recuerden Si la vida Les da la espalda Que renden las nalgas Nos vemos En un próximo Episodio Voy A ver si con esto Deja estar molestando Acá como molesta At q Tiene la espalda Más En un próximo En un próximo Más Tiene la espalda La espalda El El Es Gracias.